Bienvenidos a nuestro podcast Más Colab, hoy tenemos un invitado muy especial y es el doctor Cristian Camilo Galviz, él es médico veterinario, especialista en laboratorio clínico veterinario, actualmente cursa una maestría en biología molecular, así que nos alineamos muy bien, porque creo que hoy vamos a hablar de un tema súper especial y espero que estén muy muy atentos, porque es las pruebas rápidas, cómo interpretarlas de manera correcta, cuál es su alcance, por qué existen los falsos positivos, por qué existen los falsos negativos, bienvenido a este canal, de verdad que estamos súper agradecidos de tenerlo por acá. Gracias Dani, muchas gracias por la invitación y pues un saludo especial a todos los oyentes y a los que nos están viendo. Claro que sí, Doc, muchas de nuestra audiencia son estudiantes de medicina veterinaria y la gran mayoría son ya personas que practican como tal la medicina veterinaria, así que hacen uso de estas pruebas rápidas. Pienso que hoy más que nadie quiero aportarles un montón al gremio veterinario en cuanto a este tipo de pruebas, las cuales se utilizan día a día, o sea, no hay clínica que no tenga pruebas rápidas hoy en día en sus clínicas o hospitales como tal y los laboratorios que prestamos ese servicio como tal para poder hacer diagnósticos presuntivos, que por cierto vamos a presentar esas diferencias entre diagnósticos presuntivos y los diagnósticos definitivos. Así que quédense hasta el final de este podcast porque realmente va a ser muy, muy, muy valioso para su clínica diaria. Doc, lo tuvimos por aquí en Mascolab haciendo unas prácticas de biología molecular, nos encantó muchísimo tenerlo por acá, ya usted está en República Dominicana con su propio laboratorio molecular y con laboratorio de pruebas básicas, así que cuéntenos esa experiencia, cómo les fue y cómo emprendió este proyecto de molecular. Aquí en Dominicana hemos ido con mi esposa, yo realmente vine con mi esposa, fuimos muy bien recibidos. Me gusta mucho que los estudiantes estén viendo estos tipos de contenido porque, bueno, cuando yo estudié, no es que sea muy viejo, pero en las épocas de nosotros, que antes de pandemia básicamente, no habían estas herramientas, eran muy pocas este tipo de herramientas y ahorita con pospandemia se creció mucho el mundo visual, audiovisual, entonces ya hay mucho conocimiento disponible y por la idea de todo esto es incrementar el conocimiento, ¿no? Nosotros iniciamos el proyecto aquí, estamos comenzando a trabajar, a estandarizar las pruebas para ser locales, básicamente. Me alegra mucho, me alegra mucho, ¿no? Bueno, y es que las pruebas rápidas no van a pasar de moda desde mi punto de vista. Creo yo que como una herramienta de tamizaje, una herramienta para poder seleccionar y hacer diagnóstico presuntivo, me parece que son muy buenas. Pero hasta un punto y pues en este podcast vamos a discutir un poquito este tema porque, bueno, al igual que ustedes como nosotros, tenemos laboratorio molecular y, bueno, hoy en Diadoc, las herramientas diagnósticas, el diagnóstico definitivo es molecular y no lo decimos ni usted ni yo, sino pues el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta que le dijo a todos los oradores del mundo, es que aquí se hace PCR para diagnóstico de COVID-19. Creo yo que es un dato positivo dentro de lo malo que ha pasado en esta pandemia y es que ya muchos clínicos médicos humanos como tal se dieron cuenta de que esa es la herramienta para poder establecer un diagnóstico definitivo y trabajar como tal con una herramienta eficaz. Tengo ocho preguntas para usted. Cada pregunta vamos a tener un tiempito para poderla discutir, para dar su punto de vista y dar mi punto de vista porque creo yo que esto es lo bonito de los podcast, ¿no? Que se comparte mucho conocimiento y se van diferentes puntos de vistas y el ser abierto, ¿no? A toda esta información porque como cuando ustedes se graduaron en medicina veterinaria, ¿no? No porque un perro tenga fiebre, pues tiene erlichia, ¿no? O sea, hay diagnósticos definitivos que... O tiene plaquetas bajas. Exacto, ¿no? Para eso existen los diagnósticos diferenciales y en este momento creo yo que tanto ustedes como nosotros que tenemos laboratorios moleculares, podemos dar fe de eso, ¿no? Porque una cosa es decirlo y una cosa es lo que dicen los libros. Leo muchos artículos, Doc. Y una cosa es lo que dice el artículo y otra cosa es lo que pasa en el laboratorio. Es completamente diferente. Así que empecemos, Doc, con nuestra primer pregunta. ¿Cuál es la diferencia, Doc, básicamente? Empecemos con lo más sencillo, ¿no? Entre diagnóstico presuntivo y diagnóstico definitivo desde su punto de vista, Doc. Bueno, el diagnóstico presuntivo, la palabra lo dice, es un supuesto, ¿sí? Y es como la herramienta que usamos nosotros como los clínicos en la consulta para explicarle al propietario el por qué los exámenes que vamos a tomar y darle una explicación a la sintomatología que tiene, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la sintomatología, nosotros guiamos nuestro diagnóstico, ¿sí? Le decimos al propietario, mire, puede que tenga esta enfermedad, puede que sea esta y puede que sea esta. Y tenemos que hacer tal examen para discriminar si es esta, si es la otra o si es aquella, ¿sí? Ese es el diagnóstico presuntivo. Es un diagnóstico que va a ser variable en el tiempo y en la evolución del paciente. Fue a que en este momento hayamos dicho este diagnóstico, o hacemos tratamiento, pues nos dimos cuenta que no era el diagnóstico, entonces cambiamos, ¿cierto? Y hacemos otras pruebas. Ya el diagnóstico definitivo, como la palabra dice, es el diagnóstico que en base de todas las pruebas clínicas que hicimos, en las pruebas de laboratorio, en la clínica del paciente y la evolución del paciente, decimos, es esta enfermedad por estas pruebas que hicimos, ¿sí? Y ya queda como eso. No es un diagnóstico que va a variar en el tiempo, ¿sí? Ya independiente si el paciente vuelve a enfermarse o si tiene alguna concomitante, pues pueda que se agreguemos otro diagnóstico. Eso es bastante interesante, Do, porque muchas casas comerciales, cuando introdujeron la tecnología de inmunoabsorción o de pronto tecnología de pruebas rápidas de inmunocromatografía basadas en membranas de nitrocelulosa, pues ellos, yo creo que desde mi punto de vista, por vender lo que hicieron es, aquí tiene para que usted haga diagnóstico, pero no explicaron cuál, ¿no? Si definitivo o un diagnóstico presuntivo. Y bueno, pues ya estamos cambiando, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI, en pleno furor de la biología molecular. Así que yo creo, yo creo que desde mi punto de vista, la desinformación la hubo desde el principio, desde que se empezó a tratar, primero desde que se empezó a tratar el paciente, segundo desde después de que se empezaron a emplear pruebas básicas, hemograma, como usted lo decía hace un rato, pruebas como química sanguínea, coprológico, parcial de orina, y luego se introdujeron lo que son las pruebas de las pruebas rápidas. Luego vinieron la mejora, las pruebas rápidas, en las cuales incluyeron fases de lavado, en las que mejoraron esa sensibilidad o especificidad, que lo explicaremos más adelante, la diferencia entre estos dos términos. Así que este diagnóstico definitivo tiene que ver con lo que realmente tiene el paciente, ¿sí? Por ejemplo, el diagnóstico VIH-Doc se inicia con una prueba de tamizaje, una prueba rápida. De ahí se pasan a dos ELISAS directas, que también vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Por qué se escoge en una prueba rápida detectar antígenos del paciente o se escoge detectar anticuerpos? Lo hablaremos más adelante. Luego de las ELISAS en VIH, lo que se hace, Doc, es hacer una PCR para confirmar. Y después de la PCR se hace Westerblot. Y después de Westerblot se hace el conteo de linfocitos TCD4. Para llegar a un definitivo, definitivo. Ese es el paso a paso para VIH. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el alcance de estas pruebas rápidas? Es decir, ¿hasta dónde yo puedo llegar con ellas, Doc? Usted que es médico veterinario, ha estado en Brasil, ha estado, bueno, en muchos países recorriendo, mucho conocimiento. Y quiero que se lo comparta a todas esas personas que nos están escuchando en este podcast. Bueno, como te había comentado al principio, hay varias pruebas que se tienen que hacer. Un camino que seguir para llegar a un definitivo, ¿cierto? Y el alcance de las pruebas rápidas es ese. Es una ficha en todo el rompecabezas que tenemos que llenar para llegar al presuntivo, ¿sí? Entonces, no podemos exigirle mucho más a esa prueba. No podemos hacer un definitivo, un diagnóstico definitivo, solo con esta prueba. Tenemos que reunir todas las pruebas suficientes para definitiva. Digamos que estos toman bastante relevancia en PIV, que sería como una enfermedad que tenemos bastantes pruebas, pero ninguna es 100% sensible, 100% específica. De hecho, pues, también hablamos de la parte de biología molecular y también tiene, no es 100% específica, ¿no? Y tampoco es 100% sensible. Entonces, tenemos que reunir también otras pruebas, como el test de Rivalta, hasta ismo osteoquímica de los macrófagos, para, pues, para nosotros realmente decir que es un paciente con peritonitis infecciosa. Antes se pensaba que solo con el test de Rivalta, que cogemos efusión pleural, lo mezclamos con ácido acético, ya era definitivo, pero no. También hay otras patologías que nos pueden generar esos transudados. Entonces, pues, es eso. El alcance nos va a llegar solo hasta un diagnóstico presuntivo de este tipo de pruebas. Son bastante buenas porque nos guían muchísimo, no nos dejan perder en el camino de tantos diagnósticos que podríamos establecer con un solo síntoma. Pero tenemos que tener en cuenta que después de eso sigue otros pasos. Entonces, son muy buenas. En eso nos alineamos, Doc. La verdad es que sí, ayudan muchísimo y yo creo que en los casos de emergencias son las mejores. O sea, pienso yo que la molecular no la va a alcanzar allí, en el diagnóstico, pero en el monitoreo una prueba molecular pues sí tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces, Doc, ¿por qué no existen pruebas rápidas para todos los patógenos? Es decir, vemos que hay para aliquia, para la plasma, vemos que hay para babesia, vemos que hay para leucemia, para sida, pero ¿por qué algunas casas comerciales no tienen, por ejemplo, para distemper? ¿Por qué no tienen para micoplasma? ¿Por qué no tienen para muchos patógenos que también son muy frecuentes o se creían o se creen que son muy frecuentes en la clínica diaria? Uno, por el desarrollo, ¿sí? Digamos que desarrollar una técnica requiere bastante inversión, ¿sí? Por parte de los laboratorios. Dos, todas las enfermedades no están en todos los lugares, ¿cierto? Entonces, digamos que en Colombia hay unas enfermedades, aquí en Dominicana hay otras, en Europa, que es donde más se desarrollan pruebas, hay otro tipo de enfermedades y los laboratorios pues ven mucho esa parte de mercado. Entonces, digamos, ¿por qué vamos a desarrollar una prueba que solo está en Colombia y no en el resto del mundo? Si mi fuerte, digamos, es vender en Europa. Uno, porque pueda que no sea bien aceptado en el mercado, ¿sí? Y dos, porque requiere muchísima inversión realizar estas pruebas y aparte porque cada política en cada país cambia y tienen que invertir también otro dinero en toda esta parte de validación en cada país. Entonces, yo creería que es uno de los factores importantes para que no hayan pruebas para todas las enfermedades. Yo tengo mi teoría ahí, ¿no? Y es mi punto de vista. Dinero, yo creo que sí lo tienen. Pues, son compañías monstruosamente gigantescas, ¿no? Pero, en cuanto, por ejemplo, a la positividad de una prueba, esto es lo que ellos más miran. ¿Qué tanta rotatividad, si es que está bien dicho este término, existe? ¿Me explico? ¿Qué tanto flujo van a tener? ¿Qué tanto voy a mover yo la prueba en una clínica para que, pues, ellos fabriquen un montón de pruebas? Y aquí es donde vienen los problemas que tenemos los laboratorios de biología molecular y es que muchas de las pruebas que se envían son negativas. Entonces, ¿qué pasa? que no tendría mucha rotatividad la prueba si yo obtengo muchos negativos. Estoy pensando como si yo fuera el CEO de una compañía gigantesca que produce pruebas rápidas. Yo no la sacaría porque, pues, ¿cuánto me las comprarían? Muy poquita gente. Entonces, no valdría la pena la inversión tan grande que hay que hacer en validación para poderla colocar al servicio. Las ganancias no van a ser las esperadas para la inversión. Entonces, eso es verdad. Van a tener bastante problemas y, pues, la idea de una compañía es ganar dinero. Si vamos a arrojar una prueba que no va a dar las ganancias, pues, lo mejor es no arrojarla, ¿cierto? Uno y dos que también el prestigio de la compañía se puede ver involucrado por lo que usted dice. Digamos que no es porque la prueba sea mala, sino porque, digamos, en el gremio se va a ver que la prueba es mala porque no nos sale positivo. Sí. Entonces, vamos a pensar que la prueba es mala y no es que sea mala, sino que realmente es negativo, pero, pues, nosotros, en nuestro inconsciente pensamos que es mala. Entonces, vamos a terminar diciendo que el laboratorio es malo y, pues, pueda que eso sea un sesgo de nosotros, ¿no? Esa parte tiene usted mucha razón. Hablaba yo, Camilo, con un CEO de una empresa colombiana que incuba empresas y acelera empresas y él me comentaba y él me comentaba que los laboratorios de biología molecular jugaban en contra de los ingresos de una clínica porque, claro, la tasa de negatividad es extremadamente alta. Pero cuando usted menciona la palabra molecular, pues, me lleva a diagnóstico definitivo que, bueno, no todas las pruebas moleculares son de diagnóstico definitivo y eso será tema para otro podcast, ¿no? Resulta, pasa que esta persona me decía es que nosotros trabajamos en contra de los ingresos de cliente, ¿cierto? Porque son muchos los negativos, ¿sí? Pero es que son verdaderos negativos y los que dan positivos son verdaderos positivos. Me interesa saber mucho qué piensa usted sobre por qué una casa comercial decide seleccionar como antígenos de detección o anticuerpos. ¿Por qué varía? ¿Por qué cree usted que la casa comercial toma esas decisiones? Esto depende de la enfermedad, de lo que infectaría el virus o el patógeno que estamos estudiando porque hay patógenos que infectan pero no están liberando partículas infecciosas todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, si es un patógeno que no está liberando partículas infecciosas todo el tiempo, no haría sentido que nosotros investiguemos el antígeno para ese patógeno porque no lo vamos a encontrar todo el tiempo y ahí nos llevaría al problema de que vamos a encontrar muchos negativos, ¿cierto? Y ahí sí serían muchos falsos negativos. Haríamos una prueba que nos investigue una molécula que probablemente sí esté produciéndose constantemente en el cuerpo del paciente que serían los anticuerpos. Es moléculas que se van a producir, el sistema inmunológico las va a producir para defenderse contra ese patógeno y son moléculas que nosotros podemos investigar, ¿sí? Podemos diseñar un anticuerpo contra ese anticuerpo y eso nos daría, nos diría que o el paciente estuvo enfermo o está enfermo o algo pasó pero que ya tuvo contacto lo tuvo, ¿sí? Y ahí ya nos tocaría pues auxiliarnos de otras pruebas para verificar, pero básicamente va a depender del patógeno, si libera bastantes partículas infecciosas o no, ¿sí? Entonces ahí investigaríamos anticuerpos o antígenos. Exactamente, dos, sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque siempre que nosotros vayamos a ordenar una prueba rápida siempre es importante por lo menos, por lo menos, como mínimo, conocer el día cero de la enfermedad, sí, ese día de contacto, ¿sí? Para nosotros poder evidenciarte si puedo hacer ya anticuerpos o ya puedo hacer antígenos, también hay que conocer la enfermedad para saber su curso, hacia dónde va y qué es lo que normalmente pasa en otras especies, es decir, por ejemplo, inmunodeficiencia viral felina, ¿por qué no se hace antígeno? Porque es que la fase viremia de esa enfermedad es un periodo muy corto, luego pasa a un periodo de latencia en la cual los anticuerpos me van a ayudar, pero como bien decía el doctor Camilo, no toda prueba positiva a anticuerpos significa que hay enfermedad, incluso me atrevo a decir Doc, el 80-90% de las pruebas rápidas donde más se equivocan es detectando inmunodeficiencia viral felina, que incluso ni siquiera se equivocan Doc, ellas no están diciendo positivas, ellas están diciendo aquí hay anticuerpos, usted como clínico interprete esta concentración de anticuerpos que se detectaron, en teoría un resultado no debería decir positivo a F y B, no debería decir, debería decir se observan concentraciones de anticuerpos contra F y B, punto, vaya, interprete usted eso, no debería decir la palabra positivo porque la palabra positivo es muy grande para ello, exacto, es decir, es que tiene F y B, claro, un propietario pues ve la palabra positivo y va a decir, no, es que me asusto, esto pasa como cuando las mamás embarazaditas van a hacerse las pruebas de tamizaje y el 98% van positivas a toxoplasma, pero ahí no dice positivo a toxoplasma, ahí dice es un valor mayor al valor de referencia, punto, el médico general es el que dice, bueno, esto puede ser un contacto y pasemos a la prueba confirmatoria, que es lo que no se hace la mayoría de veces en clínica, nos quedamos ahí, no, tiene síntomas, la prueba rápida medio positiva, entre comillas positiva, el gato tiene F y B, no, no, la idea de todas estas herramientas tecnológicas que estamos utilizando para difundir información, pues es que todos aprendamos sobre las nuevas formas de hacer diagnóstico, incluso nosotros tenemos un hashtag que es numeral reescribiendo el DXBet, porque esto de la biología molecular reescribe totalmente la manera de hacer diagnóstico en un animal, por lo menos de compañía, que es el área en que nos movemos usted y yo. Entonces, ¿cómo la interpretamos en clínica? Bueno, ya hablamos un poquitico de esto sobre F y B, pero usted tiene otro ejemplo de pronto en la que podamos interpretar esta prueba rápida en clínica, no sé, uno o dos, que se quiera compartir. La inmunodeficiencia es un reto bastante fuerte para nosotros, porque como bien lo dijiste, tiene varias fases, ¿sí? Nosotros encontramos gatos en, o está en una fase aguda, o está en una fase virémica, y determinarla solo con una prueba es bastante difícil. Otro ejemplo, así, pues que yo creo que muchos clínicos tenemos la experiencia es con los hemoparásitos, tipo la erlichia, anaplasma, ¿sí? Que son como las, las pruebas rápidas que tenemos a disposición. Tenemos que saber interpretar si es que estamos realmente con un paciente enfermo, digamos, nosotros hacemos el hemograma y plaquetas bajas, ya una vez se nos viene a la cabeza, hemoparásitos, no hay más para nosotros sino hemoparásitos. Ya son como que están dentro de nuestra carrera, decir que eso es hemoparásito. Entonces, nosotros hacemos la prueba de erlichia y nos sale positiva. Pero lo que bien Sumer se dijo, es positivo porque tiene anticuerpos y estuvo expuesto a la enfermedad o bien es porque lo que ahorita la sintomatología que ahorita está presentando es por la erlichia. Tenemos que interpretar muy bien esos resultados y ayudarnos de muchísimas otras pruebas, ¿sí? en ocasiones digamos cuando son cachorros, ¿cierto? Que digamos nos salga positivas para anticuerpos, pues probablemente es que el cachorro definitivamente sí está enfermo, ¿sí? Pero si vemos un paciente adulto de 10, que no sé, 10, 12 años con presencia de anticuerpos, tenemos que pensar muy bien porque él tuvo 10 años de estar expuesto a garrapatas y 10 años que pudo haber estado expuesto a hemoparásitos, ¿cierto? Y él mismo su sistema inmune fue competitivo y resolvió el problema pero quedaron pues los anticuerpos que esas hemoglobulinas tienen un tiempo de duración bastante larga entonces tenemos que investigar y nuestros pacientes adultos pues también hay otras enfermedades que nos bajan las plaquetas que puede ser neoplasias, enfermedades renales, ¿sí? Que también deberíamos investigar y descartar y serles muy claro a los propietarios sobre eso. Entonces, Doc, la gran pregunta, ¿no? Porque todo esto que hemos hablado viene a dos términos bastante importantes para definir y es esos falsos positivos y falsos negativos. ¿Por qué existen? ¿Cómo nosotros podemos lidiar con esto? ¿Cuál es el próximo paso después de yo tener un resultado de una prueba rápida? Así que me gustaría conocer su opinión, Doc, sobre esto. Sí, esa parte es un dolor de cabeza para todos nosotros como clínicos, ¿no? Para determinar esto primero tenemos que conocer las pruebas que nosotros tenemos, ¿sí? En el laboratorio nos suministra pues toda la información y pues nos debe decir de la sensibilidad y la especificidad, ¿sí? Partiendo de ahí ya sabemos qué proporción de falsos negativos o falsos positivos vamos a tener. Estas pruebas pues digamos que generan la misma forma en que son hechas, son susceptibles a que nos generen falsos negativos digamos de parvo si un paciente está iniciando una parte una parte incipiente de la enfermedad está iniciando con la enfermedad y poca viremia no ha liberado bastantes virus en materia fecal la los anticuerpos que están dentro de esa SNAP dentro de esa prueba rápida no van a ligarse con los con los parvos virus con las partículas virales y no van a marcar la línea ¿sí? Y es porque o cogimos el paciente en una etapa muy incipiente o el paciente está siendo inmunocompetitivo y no está no está liberando suficiente carga viral ¿cierto? Entonces ahí debemos ayudarnos o debemos descartar la enfermedad ¿sí? Digamos que ya no estamos en el punto de huela parvo ¿sí? Si no tienes sangre Ya no, ya no olvídense eso olvídense eso ya eso no es chiste el ojo clínico está recogido eso es un sacrilegio que nosotros digamos ojo clínico y todo tiene que toda enfermedad tiene que ser comprobable no es porque lo lee sino porque mire tenemos un esnap positivo tenemos una biología muy clínica positiva tenemos unos anticuerpos positivos ¿cierto? Y bueno ya de eso nos salimos un poco en tema ¿no? Pero entonces nos va a dar falsos negativos porque de pronto tengamos cargas virales muy bajas o de pronto también con anticuerpos si el paciente está muy inmunocomprometido que no tengamos una producción alta de anticuerpos igual no se van a ligar a los anticuerpos que están en la prueba van a seguir derecho por la membrana y no van a marcar la línea de positividad Yo creo yo creo que ese es el punto más importante y es esa capacidad que tienen ellas de que cualquier cosa se pueda pegar por eso es que no son de diagnóstico definitivo porque imaginen que usted esté buscando VIH en un paciente humano y resulta y pasa que me dio positivo lo pasé a una ELISA y es negativa la ELISA lo pasé a una prueba molecular y es negativa pues imagínese que desencadena eso ¿no? por eso es que no son de diagnóstico definitivo la invitación es que cojamos con pinzas estas pruebas rápidas y nosotros sepamos interpretarlas al momento de tomar decisiones o por lo menos comunicarle al propietario el resultado que obtuvimos no quiero decir que se dejen de utilizar lo que quiero decir es que aprendamos a comunicar muy bien ese mensaje y primero antes que nada aprendamos a seleccionar la prueba que más le sirve a mi paciente por lo menos a la entrada es decir después de las pruebas generales si voy a seleccionar una prueba rápida pues voy a seleccionar o antígeno o anticuerpo es muy importante conocer ese día cero de la enfermedad para nosotros poder escoger antígeno o anticuerpo absolutamente pues tenemos nosotros la gran disponibilidad en algunas enfermedades de poder escoger en otras no solo hay anticuerpos y ya por lo menos en FIP solamente hay anticuerpos para grigoproteína P24 y ya no hay más diferente de pronto en otras enfermedades por lo menos en distemper usted se puede encontrar en el mercado prueba de antígeno prueba rápida la puede encontrar en antígeno inmunofluorescencia la puede terminar tanto IgM como IgG pues hay una cartilla bastante gigante además que ahora está biología molecular para distemper pues opciones hay un montón en realidad para poder hacer diagnóstico en algunas enfermedades en otras no por eso por eso es muy importante conocer ese día cero de la enfermedad ¿por qué entonces nosotros podemos decir que en los ensayos o los artículos hasta el momento publicados estos datos de cero prevalencia los cuales muchas veces los llevamos este número de manera completa e irresponsable a la clínica es decir yo me leo un artículo y dicen no la cero prevalencia en Brasil de la ismania es del 80% pero en mi consulta ese 80% yo lo tengo que discutir porque me están diciendo que es cero prevalencia es decir midieron anticuerpos no midieron antígenos es decir si yo hago un estudio con anticuerpos yo voy a obtener este resultado esta cantidad de resultados positivos acá si yo lo paso a una prueba de diagnóstico directo pero no de diagnóstico definitivo voy a obtener esto pero si yo paso esto a una prueba molecular voy a obtener esto estos son los verdaderos positivos y esto me lleva a la última pregunta ¿cuál es el valor predictivo de estas pruebas rápidas? todos estos valores tenemos que tomarlos con bastante cautela ser bastante responsables como usted dijo con todos estos datos y saberlos interpretar en el artículo porque es muy diferente donde se escribe el artículo y interpretarlo a las condiciones a las cuales estemos trabajando muy diferente que yo lea ese mismo artículo acá en Santo Domingo a que usted lo lea allá en Medellín o que lo lea en México porque pues en todos los locales va a cambiar de hecho hasta en la misma ciudad puede cambiar la distribución de la enfermedad básicamente cuando hablamos de un paciente de seropositividad es básicamente la cantidad de población que estuvo expuesta a la enfermedad puede que esté enferma o puede que en algún momento se expuso a la enfermedad y tiene anticuerpos de memoria entonces obviamente van a salir positivos pero ellos no están enfermos sino simplemente su cuerpo almacenó esos anticuerpos de memoria y pues cuando les hice una lectura de los anticuerpos van a salir positivos y eso nos explicaría también porque cuando hacemos molecular nos salen tan bajitos porque esa proporción realmente los que tienen el patógeno activo dentro de su organismo pues menos animales menos población que va a tener el patógeno activo entonces es de tomar bastante responsabilidad en esos datos y auxiliarnos de las pruebas de todas las pruebas no solo quedarnos con una prueba solo casarnos con una porque probablemente vayamos a desinformar al propietario y generar miedo básicamente en el propietario y en la en la comunidad en la que estemos trabajando y creo que esta parte es la que de pronto hemos olvidado bastantes clínicos y es que debemos ser bastante responsables con toda la información que suministremos porque un propietario no sabe lo que nosotros sabemos y si nosotros les decimos que tiene sida positivo entonces él se imagina toda la desgracia se puede imaginar que él le va a dar sida ¿cierto? entonces manejar la información con bastante prudencia yo creo que eso es muy clave en este modelo de negocio porque un propietario no sabe que es antígeno que es anticuerpo que es una prueba molecular que es día cero que es perioincubación que es fase latente de la enfermedad o sea el propietario cierra los ojitos y confía en el veterinario pero como bien usted decía hace un rato ¿no? ya la clínica ya no es la reina ya todo se tiene que comprobar ¿no? ya no es que huele a parvo entonces es parvo no tengo que hacerle incluso ni siquiera para rapear no hoy en día existen herramientas para poder evidenciar de que esto si es parvovirus y además lo más importante que hay un propietario que está dispuesto a pagarlo para poder saber si es o no parvovirus entonces yo tengo mi concepto sobre las pruebas rápidas no sé si se alinean con los de los clínicos pero es mi punto de vista y me encantaría compartirlo por acá doc y es que yo creo que las pruebas rápidas son muy muy útiles muy muy útiles por ejemplo si yo tengo que tomar decisiones en un hospital y si tengo que decir este paciente se me va para infecciosas ahí ahí una prueba rápida creo que es espectacular ¿sí? porque lo aíslo y evito que los demás se contagien ¿cierto? sabiendo que puede ser positivo o puede ser negativo no sé ¿sí? por eso tengo que confirmar también estas pruebas rápidas son espectaculares para hacer tamizaje es decir vino mi paciente a vacunación él no está enfermo yo creo que ahí una prueba rápida es espectacular es tamizaje no estoy haciendo diagnóstico definitivo simplemente estoy haciendo un tamizaje para ver si puedo vacunar o no pero un paciente que realmente está enfermo y que requiere un poquito de pruebas más especializadas yo la suprimo y yo paso a una biología molecular es que ya no son costosas las pruebas moleculares doc no es como antes que que una prueba líquia costaba 500 dólares y si ustedes decían no esto es impagable pero hoy en día una prueba molecular es terriblemente económica entonces yo pienso que en esos casos en los que hay una sintomatología asociada y pues habiendo muchos laboratorios dentro de los suyos y dentro de nosotros también que ofrecen perfiles pues yo creo que es acortamos un paso y pasamos a un diagnóstico definitivo muchas gracias por escucharnos muchas gracias gracias por vernos a los que están en youtube el doctor camilo pues tiene un laboratorio en república dominicana en santo domingo se llama animal app es un laboratorio nuevo es un laboratorio con toda la energía del mundo para empezar a hacer diagnóstico en animales de compañía y supongo que exóticos usted nos confirma de verdad que espero que lo sigan en sus redes sociales doc gracias por estar por acá dani muchísimas gracias y pues nada también quedan muy invitados a nuestro laboratorio realmente somos nuevos estamos como animal app rd nuestra página de internet también está www.animal rd .com y también pueden escribir al correo electrónico si tienen alguna pregunta no duden en escribirme que estamos siempre disponibles para auxiliarles en cualquier momento no importa la pregunta también aquí somos un equipo básicamente no soy solo yo está mi esposa y la clínica animal ASBET que nos colabora muchísimo y ellos también hacen parte del proyecto de animal app entonces tenemos varios clínicos que trabajamos en proe que este proyecto crezca aún más gracias a todos porque es hasta el final de este podcast de verdad los invito a que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales fuerte abrazo a todos que no se siente